Nuevamente bienvenidos a esta sección de Catas Contigo con Lacheto, mi nombre es Omar Hernández y traigo para ustedes en esta ocasión un vino muy especial para su servidor porque es un vino que pertenece a nuestra línea boutique. Este vino está elaborado con la uva Malbec. Para muchos es conocida esta variedad, obviamente por el origen de esta variedad Francia, pero sobre todo por Argentina y su referencia de vinos. Les quiero comentar que este vino es muy diferente a todos ellos, tiene una particularidad que lo hace único para el territorio mexicano y es que este vino demuestra la adaptación al suelo de Baja California. Este vino presenta aromas y coloraciones que hacen correspondiente a la variedad, pero con el toque nacional. En color vamos a encontrar los tonos violáceos intensos y esas pequeñas notas a teja, pero en aromas tenemos aromas que nos recuerdan mucho a la arcilla, al cuero y algunas notas especiadas. En boca es un vino que realmente se expresa muy elegantemente y acompaña idealmente platillos grasos, especiados y con muchos aromas a humo, como puede ser un buen corte a la parrilla. Espero que les guste, quedate a ustedes, quédate en casa con Lacheto.